Vos fuiste el piloto de Ferrari Desde que empezaste con Ferrari Hasta que muere Ferrari Siempre te tuvo un gran respeto Siempre una gran consideración ¿Cómo era Enzo Ferrari? Mirá, yo con Ferrari Sabés cómo es la historia Que más o menos Hay mucha gente que ya conoce Por los libros, todas esas cosas Pero yo con Ferrari trabajé tres años Trabajé en el 51, trabajé en el 54 Y en el 55 Con Ferrari siempre lo hemos llevado muy bien Podemos ser de los pocos pilotos Que se llevó bien con Ferrari Bueno, él conmigo tenía una cosa muy particular ¿Viste? Porque en ese momento Cuando ganó la primera carrera por cambiar a todo el mundo Era una lucha muy grande Con el Alfa Romeo Y entonces, en ese momento Ferrari financieramente no andaba tan bien Así que haber ganado esa primera carrera Fue una cosa importante para él ¿Era un tipo difícil de tratar? No era fácil No era fácil Yo creo que los pocos pilotos O los muchos pilotos que pasaron por las manos de Ferrari Había dos o tres pilotos Villeneuve Otro que era muy amigo del Comendatore Y bueno Y dos o tres más nada más Siempre han tenido discusiones Problemas Porque él pretendía Mucho más de lo que podían dar ¿Cuál era el...? No, 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 no Tenía un trato muy especial Después de cada carrera de esas épocas Cuando siempre nos reuníamos en Maranello Y ponían las planillas de aquella época Que se manejaba todo con planillas Como se hace ahora Con computadora Todas esas cosas Era una cosa que estudiaba todos los pilotos ¿Viste? Los altos y bajos Porque todos los pilotos tienen altos y bajos ¿Viste? Y más en aquella época Cuando las carreras eran de 500 kilómetros O sea, vos terminabas una carrera Y te sentabas con él, por ejemplo A charlar de cómo había... Después de cada carrera Teníamos siempre una reunión Para ver qué es lo que... Qué es lo que había que modificar Qué es lo que había que hacer Porque no te olvides que en esa época No había la gran tecnología que hay hoy Claro Entonces era todo más manual Más casero ¿Te das cuenta? Entonces Porque nosotros, aparte de ser pilotos Éramos probadores Claro De los autos ¿Era un tipo que entendía mucho técnicamente, don Enzo? Sí Y tenía mucha visión de futuro Fijate vos que... Cuando se cumplieron los 50 años Yo anduve en el primer coche que ganó Ferrari El que ganó Cortés Fijate vos que ese motor Del año 47 Son los mismos motores que están hoy ¿Qué era vos? ¿Te das cuenta vos? Pasaron más de 50 años ¿Pero cómo los mismos motores? Los mismos motores Porque siempre Él trabajó con motores 12 cilindros ¿Eh? Ajá Pero trabajaba con dos válvulas Cuatro válvulas Cinco válvulas Seis válvulas Pero siempre en general La base era la misma Claro La base De aquel motor del año 47 Que lo hizo el ingeniero Colombo Este... Con el ingeniero Gianni Este... Siempre fueron la base De... Y vos sabés que los motores Ferrari Tienen una característica muy importante ¿Sabés cuál son? Tienen un sonido muy especial Sí, es cierto La música del motor Ferrari Es completamente diferente a los otros Vos sentís un motor Ferrari Y ya te das cuenta Que si es Ferrari ¿Te das cuenta? ¿Vos sabés que cuando hablas de eso Te viene como una... Sí... Una alegría en la cara Sí, sí ¿Eh? No, porque... Siempre él decía Mis motores Son una música Después los motores de él Siempre han sido Motores de grandes... De grandes trascendencias De grandes... Cosas que ha hecho ¿Te das cuenta? Este... Yo he trabajado con él Mucho tiempo Porque él tenía motores Cuatro cilindros Tuvo un motor de seis cilindros Hasta un motor de dos cilindros Hizo En el año 54 Que no lo llegó a probar En la fórmula Porque fueron cambiando las fórmulas ¿Viste? 51 era una fórmula 54 era otra Después... Bueno Siguió toda la historia Vamos a hablar del año 50 51 Este... Fíjate vos que Ya el cuatro litros y medio Que tenía casi casi Quinientos caballos Tenía un poquito menos El Alfetta tenía un poquito más Pero nosotros teníamos Grande ventaja Sobre el Alfetta Porque el Alfetta En quinientos kilómetros Paraban dos veces Y nosotros parábamos una sola vez ¿Te das cuenta? Entonces siempre teníamos Alguna ventaja para nosotros ¿Te das cuenta? Pero... Hablando de esa época Por ejemplo En Uburrin O en Monza O en Barcelona Todos esos circuitos veloces Andábamos siempre arriba De 310 320 kilómetros ¿Te das cuenta? En Uburrin La reta larga también En REN Por ejemplo 320 330 Según el viento Todas esas cosas ¿No? Bueno, es increíble Andar a esas velocidades Con esos autos Y usábamos unas gomitas chiquitas Angostitas ¿No te movías dentro del asiento? Dentro de la butaca Y bueno, teníamos una butaca Nosotros le poníamos No como ahora Que te hacen una butaca especial Le poníamos unos almohadones De cada lado ¿Te das cuenta? Para asegurar Ni hablar, por supuesto De pensar en nada Antiflamo Ni mucho menos No, no No existía Porque usábamos Los pantalones de seda Que vos te debes acordar Capaz Con las diseñas de su estilo ¿Viste? Y con todas las Y las camisitas de seda Las cajas eran duras ¿Sabía que...? Ya en el 51 Ya las cajas Ya eran bastante Era con todos Dientes derechos No era cambio sincronizado Ni nada de esas cosas ¿Viste? Que era todo cambio derecho Tipo motocicleta ¿No? Este Y bueno Tenían 5 marchas Los coches Hoy tienen 6 o 7 marchas Los coches carreras Y además se daba La circunstancia De que por ejemplo Las carreras Se largaban En lugar de a 2 Como largan ahora A veces se largaban De a 3 o de a 4 En una misma línea ¿No? O sea que era un montón De gente saliendo Sí, sí, sí Y por ejemplo En Silveston Largábamos 4 En Monza Largábamos 3 O 4 a veces Según la clasificación Todas esas cosas Porque eran 3-2 3-2 3-2 ¿Te das cuenta? Ahora por ejemplo En Monte Carlo En Monte Carlo No, en Monte Carlo Largábamos 3-2 3-2 3-2 Pepe Esa época Fue muy especial Fue muy especial Había algunos pilotos Fuerte Andaba fuerte Andaba fuerte Y después No había Y Alberto Ascari ¿En qué se destacaba? Por ejemplo Alberto andaba fuerte Andaba fuerte Ganó el 52-53 El campeonato Andaba fuerte Y con las 4 litros También andaba fuerte Era un tipo rápido Era un tipo rápido Era un tipo que era muy consistente En una carrera Era un tipo rápido Se movía fuerte Y además por otra parte El hecho de ser italiano Y correr con autos italianos Era importante también Claro ¿Cuál fue el piloto Que más te impactó A través del tiempo? Podemos poner un parangón Por ejemplo De la época de ustedes A la época actual ¿Hay algún piloto Que te ha llamado la atención Respecto a los demás? ¿De la época nuestra O de la época actual? Desde la época tuya Hasta ahora Ah ¿Hasta ahora? Hablemos por ejemplo De la Fórmula 1 Para mí Este Yo soy amigo Casi de todos los pilotos Pero a mí Que me impresionó Que estábamos un día En En Imola Con Fangio Fue cena En el agua Yo creo que había Habido un accidente Este tipo Nunca lo vi Andar a un tipo Tan fuerte Como cena en el agua Era una lluvia Impresionante Largó Y para mejor En Imola En circuito Cuando vos entras Acerca a los boxes Había una chicana Así, así, así Y salía a la red ¿Te das cuenta? Porque ya estaba Achicado El circuito Por la chicana Nunca había visto Un tipo que acelerara Tan fuerte Como este Yo le digo A Juan Le digo ¿Qué pasó? Le digo La primera vuelta Venía él Y no venía nadie más Y no venía nadie Yo digo Se fueron todos afuera Porque llovía No sabía nada Este tipo Les agarró la punta Y yo creo Que la primera vuelta Se ha costado Cuatro segundos Yo nunca vi Un tipo Que acelerara Así tan fuerte En el agua Y no venía nadie más